Paseanderas, crianderas, paqueritas, pastoritas, a bailar este lindo rodeo con una engreína de tungos, yolita y acombustamante Alfalfita verde, flor moradita, alfalfita verde, flor moradita Tú eres el alimento de mi vaca madre, tú eres un muchito de mis pecerritos Alfalfita verde, flor moradita, alfalfita verde, flor moradita Tú eres el alimento de mi vaca madre, tú eres el alimento de mis pecerritos Qué bonito se ve, listo, listo, bravo Qué bonito se ve, listo, listo, bravo Cuando estás tomando agua cristalina Agua cristalina, niña ríe chuelo Mi bella vida, gaza la vida, esto es vida Bonitos pocos, producciones de olita Qué bonito se ve, listo, adiós, paquería Qué bonito se ve, que sale la luna Qué bonito se ve, que sale la luna Lleva alumbrando a mi porradito A su porradito, de mis siguelitas Qué bonito se ve, que sale la luna Qué bonito se ve, que sale la luna, que va alumbrando a mi corralito, a su corralito de mi ciruelita. De la leche de mi vaca sale queso y requesón, pero mi guía en verano hizo queso ni requesón. De la leche de mi vaca sale queso y requesón, pero mi guía en verano hizo queso ni requesón. De la leche de mi vaca sale queso y requesón, pero mi guía en verano hizo queso ni requesón. De la leche de mi vaca sale queso y requesón, pero mi guía en verano hizo queso ni requesón. Vamos Pedro Carrera y señora Yolanda Peteta Eicos. Nos vamos a los pueblos de Yarucaya, Conchao, Cochamarca, Calpa, en Colcafampa, con Américo, Cerna y familia del popular Caramelito. Se baila, se cosa, se cosa, se baila, la reina, la reina, la reina, el rodeo. Ya lo sabes o dudas.